De clase en el cual vamos a desarrollar simultáneamente lenguaje y matemáticas. ¿Creen que eso es posible? Sí. ¿Creen que uno puede trabajar matemáticas y lenguaje o español que llamamos al tiempo o hay que trabajarse por separado? Ah, separado. Por separado. ¿Por qué por separado? ¿Quién le cuenta por qué? Porque en una clase no alcanzan todo. En una clase no alcanzan todo. ¿Qué más puede ocurrir? ¿Por qué no podemos trabajar matemáticas y lenguaje en una misma clase? Donde en la misma actividad podamos pensar en lenguaje y podamos pensar en matemáticas. Porque es muy enredado. ¿Por qué es muy enredado? ¿Por qué podría ser enredado? Porque es muy enredado. ¿Qué es el caso de lenguaje? O sea que crees que se cruza. Sí. Bueno, ¿y qué pasa si lenguaje le ayuda a matemáticas? Porque saber leer es también saber leer el punto de la matemática. Vamos a demostrarlo entonces a ver si lo vamos a lograr o no. Va muy bien, entonces espero que al final pongamos una actividad de juego, de cierre, como parte de premio de que hayamos avanzado mucho. Muy bien.